El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y saben, estos días he estado hablando acerca de la importancia de no malgastar los recursos que Dios nos da. Vamos a terminar esta enseñanza hoy, pero yo solo quiero reiterarles cuán importante yo pienso que esto es. Cuando Jesús alimentó a los cinco mil, Él dijo, recojan los fragmentos para que nada se malgaste. Y ellos recogieron doce canastas llenas, pero realmente Él comenzó con un poco, un par de peces y un pedacito de pan. Así que el resultado fue que terminaron con aún más sobras de lo que aún tenían al empezar, porque Jesús multiplicó lo que tenían. Y Él hará eso en nuestras vidas. Él multiplicará lo que tenemos si estamos dispuestos a hacer lo correcto con lo que Él nos da. Así que todos tenemos recursos. Hablamos del tiempo, del dinero, y empezamos a hablar de la energía. Y voy a seguir más o menos donde lo dejé, porque hay tantas personas en el mundo que están cansadas. Están desgastadas. Y parte de ello es porque han malgastado mucha de su energía al principio de sus propias vidas y ahora no tienen la energía que necesitan. A veces, mientras más se mueve, más energía tendrá. Y bueno, hoy literalmente todo es tan fácil para nosotros que no tenemos que ponerle mucho esfuerzo a nada, pero cuando era un niño, nadie iba al gimnasio a hacer ejercicios. Pues la gente trabajaba tan duro que no necesitaba ejercicio. Pero ese no es necesariamente el caso hoy día. Uno tiene casi a veces que, a propósito, asegurarse de que uno haga movimiento con el cuerpo. Mire, si no se mueve todo, se pone tieso. Y me gusta un refrán que oí. Y mientras más se mueva, más se podrá mover. Y mientras menos se mueva, menos se moverá. Y no importando cuál sea su edad, usted se va a poner más viejo. Y no quise decir viejo, sino mayor. Y uno quiere tener energía, aún en los últimos años de su vida, para que no se sienta mal todo el tiempo. Y yo cometí errores. Gracias a Dios. Que Él me ha ayudado a recobrarme de algunos de los errores que cometí al sobrecargarme y no hacer ejercicio y no hacer las cosas debidas. Y yo no quiero que usted cometa los errores que yo cometí. Así que todos tenemos cierta cantidad de energía. Algunos más que otros. Pero hay que manejar esa energía bien. Y vean, por ejemplo, algo que uno quizás no considere. ¿Sabía usted que para de veras enojar se toma mucha energía? Si han enojado por varias horas, eso le va a desgastar la preocupación. O otra cosa, que simplemente le va a cansar. Pensar mal, ser sentencioso, ser crítico, ser negativo. Vaya, nunca siendo agradecido por lo que tiene. Todas esas cosas no son cosas que Dios aprueba y eso sí quita energía. Eso desgasta a uno. Y mientras más feliz esté, aún mejor se va a sentir. Y no vamos a ser felices si no seguimos los preceptos de Dios. Y estamos haciendo cosas que Dios no está probando. Eso va a robar nuestra energía y no nos vamos a sentir como queremos sentirnos. Y pienso que mucha gente dice, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento mal? Y ni siquiera piensan en cosas como la preocupación, celos o codicia o no hacer suficiente ejercicio. Así que podemos orar por sanidad todo el tiempo, pero aunque el deseo de Dios es sanarnos, Él también quiere que hagamos lo que debemos hacer para tener buena salud. Yo frecuentemente lo digo, yo no tengo el tiempo ni la energía para molestarme. Hay tantísimas cosas por las que nos molestamos que simplemente no valen la pena. Mire, yo miro en mi vida ahora a las cosas por las que solía enojarme con Dave y pienso, ¿cuán ridículo era eso? Porque realmente nunca resultó en nada. Y en Juan 14, 27, Jesús dijo, mi paz yo dejo con ustedes. Yo se las doy. Es el legado que Él nos dio. Es una parte de su herencia. Él dijo, mi propia especial paz yo les doy. No como el mundo da, yo se las doy a ustedes, sino mi paz. Yo se las doy. Y en la versión ampliada dice, así que dejen de permitir que ustedes se molesten y perturben. Dejen de permitirse el ser temerosos e intimidados. Vean, eso lo dice todo. En sí, Jesús dijo, les he dado paz. Honestamente, ni siquiera tienen que orar por paz. Llevan la paz en su interior. Es un regalo de Dios. Pero sí tenemos que tomar la decisión de vivir en esa forma para que la paz sea desatada. Así que Él dice, dejen de estar asustados, dejen de estar molestos, dejen de preocuparse e intimidarse. Toda esa negatividad le roba a uno la energía. Es que tengo el sentir de que hay personas sintonizadas que nunca pensaron así. ¿Cuántas emociones negativas permite en su vida? ¿Cuánto tiempo pasa usted enojado? ¿Cuánto tiempo pasa usted preocupándose? ¿Invierte usted tiempo adecuado durmiendo? Aun cosas como el no tomar suficiente agua pueden hacerle sentir mal. Hay una historia, es verdadera, acerca de David y sus hermanos y Goliat, que yo quiero usar como un ejemplo en esa área. Y está en 1 Samuel 17, del 23 al 30. Y en realidad había un gigante llamado Goliat que estaba mofándose de los ejércitos de Israel y amenazándoles. Pero ni uno de los soldados en el ejército tuvo el nervio de pelear contra él. Él los asustó a todos. Y David era un pastorcito, él era joven y no estaba en el ejército. Pero su padre lo envió a las líneas de combate a llevar alimentos a sus hermanos y a ver cómo la batalla estaba yendo. Y cuando David llegó ahí, realmente le molestó que todos le tenían miedo al tal Goliat. En vez de darse cuenta cuán grande era su Dios y que Dios podía cuidar de ellos si daban el paso de fe. Y dice, y los israelitas habían estado diciendo, pueden ver cómo este hombre sigue saliendo. Él sale a desafiar a Israel. El rey le dará grandes riquezas al hombre que lo mate. Él también le dará a su hija en matrimonio y será exenta a su familia de pagar impuestos en Israel. Y eran bendiciones grandes las que se ofrecieron al que tuviera el nervio y realmente confiara en Dios y diera el paso. Y uno solo no puede lanzarse a hacer muchas cosas. Pero con Dios de nuestro lado no hay nada que no podamos hacer si Dios quiere que lo hagamos. Así que cuando David fue a la línea de batalla, dice que él preguntó a los hombres junto a él, ¿qué se hará a favor del hombre que mate a este filisteo y remueva esta desgracia de Israel? Vea, David pensó que era una total desgracia que todos los soldados estuviesen parados dejando que el gigante los desafiara. David tenía su fe en Dios y él creyó que Dios le daría al hombre que diera el paso, la valentía y la victoria. ¿Quién es este incircunciso filisteo que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Uno puede oír la fe de David ahí. Pero Eliab, que era uno de los hermanos de David, y de paso ha desañado que sus hermanos sentían celos de él porque él había sido ungido para ser rey en vez de uno de ellos. Y Eliab era el hermano mayor de David y de seguro hubiera pensado que él debió de haber sido ungido, no David, el hermano menor que era solo un pastor. Y cuando Eliab oyó a David hablando a los hombres, él ardió con ira y le dijo a David, ¿por qué has bajado tú acá y con quién es que dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Y vea, él estaba tratando de disminuir a David. ¿Con quién es que dejaste esas pocas ovejas y quién te crees que eres? Y yo solo quiero animarle a realizar que Satanás tratará de disminuirle, tratará de hacerle sentirse pequeño. Él tratará de hacerle sentirse incapaz e impotente, pero Dios está de su lado. Y hay muchas cosas que yo no puedo hacer sola, pero honestamente creo que con Dios, al poner mi fe en él, yo puedo hacer lo que sea que él pida que haga. Yo no puedo hacer lo que yo quiera hacer, pero puedo hacer lo que sea que él me pida hacer. Y yo amo estar con personas confiadas que creen que pueden hacer algo, incluso si es algo que nunca han hecho antes. Y darán un paso con audacia. Y al menos lo intentarán. ¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ahora, esta fue una oportunidad para que David se sintiera herido. Para ofenderse, para enojarse, para alterarse emocionalmente. Y su hermano siguió diciendo, Yo sé lo presumido que eres y lo malvado que es tu corazón. Solo has bajado para ver la batalla. Y David dijo, ¿Ahora qué te he hecho? Lo que me lleva a creer que estaba acostumbrado a este tipo de trato. No era algo nuevo para él. ¿Ahora qué he hecho? Y David dijo, ¿Acaso no puedo ni hablar? Y entonces se alejó de Eliab para hablar con otro. Amo eso. Se alejó de la ofensa. Le dio la espalda a las tonterías que su hermano estaba diciendo que podrían enojarle. Porque no iba a malgastar su energía en cosas negativas, intentando discutir con alguien que se comportaba neciamente. Por favor, entiéndalo. ¿Cuántas veces permite que el diablo use a alguien para arrastrarlo a una discusión tonta que no va a poder ganar? Porque si las personas ya tienen una opinión formada de usted, usted no va a cambiarla, ni siquiera debe intentar defenderse. Confía en Dios. Y lo que deberíamos hacer es simplemente darle espalda y buscar algo más positivo. Él se volteó a otra persona y habló del mismo asunto. Y los hombres le respondieron como antes. Bueno, resulta que David sí mató a Goliath. Y yo no continuaré contándoles esa historia, pero solo quería usar ese ejemplo de cómo Eliab estaba siendo usado por el diablo para intentar menospreciar a David y alterarlo. Y David pudo haber malgastado su energía con esa emoción negativa y quizás no hubiera ganado la batalla. Y él en realidad ganó la batalla de una manera muy única. Él mató a este gigante con una onda. Así que seguramente entendemos que Dios tuvo que dirigir eso. O si no, no hubiera funcionado. Y saben, yo era la persona menos probable de tener éxito cuando Dios me llamó a hacer lo que hago. Pero les digo que no importa cuán poco sientan que tienen en lo natural, si son obedientes a Dios, se sorprenderán de lo que Dios pueda hacer con usted y lo que Él permitirá que haga. Y quiero que se anime hoy de que es más fuerte de lo que piensa que es. Y que no llene su cabeza con ese pensar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no soy esto ni aquello. Crea lo que Dios dice de usted, no lo que el enemigo dice de usted a menudo a través de otros. No malgaste su energía en proyectos inútiles o en cosas que no producen fruto, por ejemplo. Intentar cambiar de parecer una persona obstinada. Mire, si alguien tiene su mente decidida sobre algo, no es probable que la cambien porque ni siquiera realmente quieren oírle. O qué tal la inutilidad de intentar cambiar a una persona. Mire, nadie va a cambiar si realmente no quieren cambiar. Tiene que querer conocer la verdad para oír la verdad. Y cambiar. Solo Dios puede cambiar a un ser humano. Se está agotando intentando de cambiar a su cónyuge o cambiar a su hijo o tratando de cambiar a un amigo o a un familiar. Oye, no funciona. Sería mejor empleándose tiempo orando. Dios puede hacer en un momento lo que usted no podría hacer en una vida. Mire, un entrenador físico me dijo una vez que, si yo hacía ejercicio muy rápido, estaba desperdiciando mi tiempo y debía disminuir la velocidad. Pero a mí me gusta hacer todo rápido y terminar. Es que tenemos que oír a Dios y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Así que a veces podemos hacer lo correcto, pero de una forma incorrecta. Justo como quizás alguien en su vida debe cambiar, pero usted no los va a cambiar. Sin embargo, puede orar. Que Dios haga lo que deba hacerse. Siente que está constantemente dando vueltas y que nunca llega a ningún lado. Pues quizás esté dejando que esas emociones negativas le roben toda la energía. Asegúrese de usar la energía que Dios le ha dado. Y la energía es un recurso maravilloso. Es tan maravilloso sentirse bien, tener energía para hacer cosas. Y tener una mente clara. Y no ser rígido y estar adolorido. Cuide de sí mismo. Su salud es uno de los recursos que Dios le ha dado. Ahora, lo último de lo que voy a hablar en esta enseñanza de tres partes es de los talentos, habilidades y dones que Dios le ha dado. ¿Qué está haciendo con los dones que Dios le ha dado? Todos podemos hacer algo, pero no todos hacemos lo mismo. No todos somos llamados a hacer lo mismo. Y a veces tenemos un poco de dificultad decidiendo a qué somos llamados. Y creo que una de las preguntas más frecuentes es, ¿a qué Dios me llamó? Bueno, yo le digo a la gente que empiecen a hacer cosas y pronto descubrirán qué pueden hacer y qué no pueden. Yo amo al Señor tanto y... Miren, cuando me convertí en una cristiana seria, alguien que realmente quería obedecer a Dios y caminar en su voluntad. Yo quería servir a Dios, pero no sabía exactamente a qué era llamada. Así que me dispuse a hacer lo que fuera que había que hacer. Y miren, realmente no me tomó mucho tiempo descubrir lo que Dios quería que hiciera, porque yo intenté cosas que no funcionaron, no me quedaban, no eran cómodas para mí. Y a mí me gusta usar el ejemplo de quizás ir a comprar un atuendo para una fiesta a la que va a ir, y uno se prueba algo que no le queda y no se siente cómodo y no lo compra y se prueba otra cosa. Sigue probando cosas hasta que haya lo correcto. Y eso es lo que debemos hacer. Quiero asegurarle a usted hoy que usted es talentoso, que sí tiene dones y que sí tiene habilidades, y que nunca debe dejar que nadie le haga sentir tonto o que no puede hacer nada que valga la pena. ¿Me oyeron? No deje que otras personas le hagan sentir que es inútil o tonto o que no tiene talentos ni habilidades. Y no se compare a sí mismo con otros, porque no se supone que haga lo que ellos hacen, se supone que haga la parte que Dios le ha dado a usted. Cada parte es importante, y para Dios todos cuentan por igual. Vea, en Mateo 25, versos del 14 al 28, y quizás improvisa un poco, pero él dijo, va a ser como un hombre que va de viaje, que llamó a sus siervos y les confió su riqueza a ellos. Así es Jesús, ¿verdad? Se fue, se fue al cielo, envió al Espíritu Santo, pero también dio dones a los hombres, dice la Biblia. Nos dio habilidades, y todos juntos tenemos la habilidad de difundir el Evangelio por toda la tierra. Y Jesús dio el Espíritu Santo para enseñarnos, guiarnos, dirigirnos, y tenemos lo que necesitamos para hacerlo. A uno, él le dio cinco bolsas de oro, a otro dos, y a otro una, cada uno según su habilidad. Por eso no deberíamos mirar, perdónenme, mirar a lo que otro tiene, y tener celos, sino creer que lo que Dios nos ha dado, nos lo da para la obra, a que él nos pide que hagamos, y nos lo dio según la habilidad que tenemos. Esté feliz de ser quien es. No se sienta mal hoy porque no se parece a otro, y no puede hacer lo que otro hace. El hombre que recibió cinco bolsas de oro fue enseguida, puso sin dinero a trabajar y ganó cinco más. No malgastó lo suyo, lo puso a trabajar rápido, lo invirtió, y lo incrementó. El hombre que tenía dos bolsas de oro fue enseguido y ganó dos más. Pero el hombre que tenía una, y esto muestra porque solo recibió una, fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su maestro porque tenía temor, porque tenía miedo. Así que por el temor no hizo nada. En vez de equivocarse, no hizo nada. ¿Puedo decirle algo? Usted nunca va a saber si lo puede lograr si no está dispuesto a estar mal. Todos cometemos errores. Creo que fallamos para llegar al éxito, se puede decir. Después de mucho tiempo, el maestro regresó y sabe, Jesús vuelve. Y la Biblia dice que todos vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas de nuestra vida y de lo que hicimos ahora. Usted no va a ser juzgado por su salvación. Si es un verdadero cristiano en Jesucristo, es salvo porque creyó en Él, no por sus obras. Pero la Biblia nos enseña que habrá recompensas por las obras que fueron puras y hechas con motivos puros. Y yo no sé usted, pero yo quiero las recompensas que hayan. Me gusta decir, viene el día de pago. Yo no sé, tal vez ha estado trabajando en la guardería, en la iglesia, y nadie se lo agradece. Ni siquiera saben que existe, pero Dios lo ve. Dios sabe lo que está haciendo. Y si lo hace para el Señor, su recompensa vendrá del Señor. Todos los que trabajan en el reino de Dios y lo hacen por el motivo correcto recibirán una recompensa. Y después de mucho tiempo, el maestro regresó. Y él requirió una cuenta de lo que habían hecho con lo que se les había dado. Y luego él comienza, iba al hombre que ganó cinco más, le dijo, bien hecho, buen, siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo con el hombre que obtuvo dos. Pero el de una bolsa, el que tuvo uno y la enterró, le llamó, siervo malo y perezoso. Y lo escondió por temor. Así que como el hombre no estaba usando lo que Dios le dio, se lo quitó y se lo dio al hombre, que tenía cinco bolsas. En realidad, ahora tenía diez. Así que es muy simple ver cómo o lo usa o lo pierde. Está usando los dones y habilidades y talentos que usted tiene. No solo para ganar dinero para usted, sino lo está usando de alguna forma para servir a Dios, para expandir su reino o simplemente ser de bendición a otro. Hechos 10, 38 dice, vean cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, quien anduvo haciendo el bien. Saben, yo creo que todos podemos levantarnos cada día e ir y hacer el bien. Y yo quiero que toda mi vida sea hacer el bien para otro, no vivir solo para hacerme feliz. Quiero hacer a otros felices. Y cuando uno hace a otros felices, le hará feliz. Porque es una forma de dar. Uno da alegría y Dios le da alegría a usted. Así que quiero decirle, ¿qué está haciendo para mejorar la vida de otro? Y creo que es una pregunta que debemos hacernos. Haga algo por otro más cada día, anímelos, dígales algo que le va a poner una sonrisa en la cara, ayude a alguien, sea de bendición, aprecia a otros, diga gracias. Porque el temor hace que mucha gente desperdicie su talento. ¿Sabe? La pereza es otra causa de mucho desperdicio. Es que la gente es perezosa. No quieren hacer nada que requiera esfuerzo de su parte. Y las cosas son fáciles en el mundo hoy día. No hay que subir escaleras porque hay escalera mecánica o elevadores. Cuando comencé a estudiar la Biblia, mire, era un trabajo duro. Había que tener materiales, recursos. Ahora hay que simplemente poner el mensaje en la computadora y sube las respuestas que quiere. Y ¿sabe qué? Me alegra que tuve esos años de trabajar duro, estudiar, porque ahí recibí la palabra profundamente en mí. Ahí aprendí muchas de las cosas que les enseño ahora. La falta de disciplina es otra razón por la que la gente no aprovechan sus dones y talentos. Muchas veces simplemente no se disciplinan y no invierten esfuerzo y energía en las cosas que deberían hacer. Y ¿sabe? Yo tengo muchas metas, muchas cosas que yo quiero hacer. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a alcanzar esas metas y tampoco podría hacerlas. Todas, porque aunque hay cosas que me gustaría hacer que ya no puedo hacer, me estoy dedicando a lo que Dios quiere que haga ahora. Y eso es importante. Uno tiene que decidir qué va a hacer con su tiempo. Y creo que fue John Maxwell que dijo, debería dedicar el 80% de su tiempo a sus tres prioridades principales. Así que digamos, yo soy una buena predicadora, así que debería dedicar mi tiempo a comunicarle a la gente la palabra de Dios. Yo no soy buena cantante, entonces ¿de qué me serviría seguir intentando cantar? Eso solo sería una pérdida de tiempo. Así que quizás está malgastando el tiempo tratando de ser bueno en lo que alguien más puede hacer y no usa su tiempo tratando de mejorar en lo que sí puede hacer. Conozca sus dones, conozca su llamado, conozca su destino, tenga metas y dedique el 80% de su tiempo a sus tres prioridades principales. Dios le ama y Él quiere usarle. En Romanos 14, 12 dice, así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Cuando esté en pie ante Dios, yo no quiero decir, ay Dios, lo siento, desperdicie tanto tiempo de servicio de mis talentos y mi energía y desperdicie el dinero. Yo quiero poder decir y quiero oírle decir, bien hecho, eres una buena y fiel sierva. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de tu Señor. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a ayudar aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.